Música Vamos a ver algunos ejemplos de utilización de las unidades analógicas. Vamos a hacer un ejemplo en el que vamos a crear un contador o un temporizador de 0 a 10 utilizando el potenciómetro o la entrada analógica integrada de un PLC. Para ello necesitamos utilizar la función escalado. La función escalado nos convierte lo que entre por aquí en el eje X en una función en el eje Y de acuerdo con la gráfica que nos dibuje los puntos que le hayamos introducido. Para eso necesitaremos cuatro canales de control donde introducir los puntos A tanto original como escalado y B tanto original como escalado. Una vez lo tengamos definido, pues directamente tendremos la proporción entre la entrada y la salida. Hay que tener en cuenta que esto nos va a dar un resultado en BCD. Por tanto, en el caso de utilizarlo en un temporizador o en un contador, pues en BCD nos viene fenomenal porque es con lo que trabajan. Si no, pues luego lo podríamos convertir a binario sin mayor problema. Bueno, definimos la función escalado. En este caso voy a definir el área A642 que se corresponde a la entrada integrada analógica de un CP1L, conocerno integrado, y los parámetros de escalado los pondré en el área de 10, mientras que el resultado lo escribiré en el área de 14. En el primer ciclo de scan, por tanto, le iré metiendo los valores que quiero escalar, le iré metiendo la relación de escalado. Por tanto, en D10 tendré el punto escalado en BCD, el punto A. En el D11 tendré el origen en binario de la función que estoy escalando. En el D12 tendré el punto B escalado en BCD, y en el D13 lo que tendré es el punto B de la función original en binario. Hemos visto que eso lo llevo al D14, que lo tendré, por tanto, en BCD. Y entonces lo que tengo simplemente es un contador que cuenta lo que haya en D14, y mediante un rolo de pulsos, pues irá descontando a cada segundo, me descontará uno, y una vez alcanzado el valor de contaje, pues me activará la salida 100. Hay que tener en cuenta que como estoy escalando un valor que tiene una resolución de mil puntos a solamente 10, pues me va a ir cogiendo los valores, me va a ir haciendo una aproximación. Entonces, bueno, lo vamos a ver ahora, vamos a hacer la carga. Muy bien, ahora en este mismo momento se han cargado los valores del escalado. Los estoy viendo en decimal, por tanto, ese 16 es un 10 en BCD, en hexadecimal. Y ahí tengo la función de escalado. Voy a mover el potenciómetro, y veo que según va subiendo el potenciómetro, según va subiendo el valor de tensión en la entrada, me va incrementando el valor que tengo en el resultado, y lo que sería el valor de contaje. Pues ahora mismo estaría contando 4, 5, 6, 7, por ejemplo, lo dejo en 7, está aproximando por encima de 650, me va a coger el 7, y va a estar ese valor hasta 750. Sigo en 7, y en cuanto pasa de 750, ya pasa 8. Luego me está haciendo una aproximación normal. Por ejemplo, si quisiera contar a 7, pues en ese momento le haría la carga con la entrada 1, ya estaría cargado el contador, y ahora a los 7 segundos, ruido de pulsos, se me activaría la salida. Si cambio otro valor, por ejemplo, a 2 segundos, le hago la carga con la entrada 1, y 1, y en 2 segundos, ya se me produce el disparo del contador. Vamos con otro ejemplo, en este caso sería un escalado inverso, es decir, cuando yo tenga un 0 en mi entrada, voy a tener un 10 en la salida, en este caso estoy utilizando una entrada analógica integrada, y una salida en la MAP de 221. Hay que tener en cuenta que la entrada integrada tiene 1000 puntos de resolución, mientras que la salida de la MAP tiene 4000, por tanto, tengo que hacer dos cosas. Primero, invertir la pendiente de la recta, y por el otro lado, lo que tengo que hacer es escalar los valores. Bueno, pues entonces, simplemente cambiando el 0 con el punto A y el B, es decir, en el escalado, pongo el valor máximo que quiero obtener, que serían los 4000, para cuando mi valor de función sea 0, y para cuando quiero tener un valor escalado 0, para cuando mi valor de función tenga su valor máximo, que en este caso sería 1000. La única dificultad en este caso es que el resultado de la función escalado es en BCD, por tanto, pues es lo que tendrá que convertir a binario antes de llevarlo a la salida, al canal de resultado. Vamos a probarlo. Ahí lo que hemos hecho es invertir los valores de escalado, y se los vamos a cargar. En el primer ciclo se han cargado los valores, y ahora tendría aquí la función escalada, y lo que estoy viendo es que ahora mismo, lo que pasa es que en este tengo una pequeña disbacena de tensión, entonces no llego a 0, y se me quedan 2 voltios, por eso se me va el valor escalado ahí a 3992, pero vamos a ver que según vamos subiendo según vamos subiendo la tensión en la entrada, va disminuyendo la tensión en la salida, de tal forma que cuando mi entrada tiene su valor máximo, los 1100, en la salida, en el canal 2996, tengo 0 voltios, y según voy disminuyendo mi valor de tensión en la entrada, se va incrementando la tensión en la salida, de tal forma que cuando tengo 0 voltios, en la entrada, pues tendría 4000 puntos, en este caso 3992, por esa pequeña derivación que tengo, pues tendría los 10 voltios en la salida. Vamos a hacer ahora un ejemplo en el que veamos cómo funcionan tres funciones que son muy interesantes, que son la función limit, la función limit me permite limitar tanto por abajo como por arriba el valor de una determinada función. Es decir, yo puedo hacer que mi entrada solamente se tenga, solamente sea convertida a partir de un valor y que llegue hasta un valor máximo y tanto los valores por debajo como los valores por encima van a tener un valor fijo. Por ejemplo, en este ejemplo, pues esta entrada por debajo de 100 va a tener un valor de salida de 100 fijo y por encima de 300 va a mantener su valor fijo de salida de 300. También tenemos la función band que lo que va a hacer es anularnos un valor mientras está dentro de una determinada franja. Es decir, podemos hacer que entre este punto y este punto el valor de la función pues se anule. Es decir, tendríamos la gráfica viniendo por aquí llegado según iría decreciendo según avanzamos llegado hasta ese punto tomo un valor constante de 0 y a partir de ese punto vuelva a seguir creciendo según la razón que la hayamos especificado. Como estoy trabajando en BCD pues en principio solamente recogería los valores positivos es decir, me olvido de esta parte izquierda de la gráfica y solamente trabajaría con esto. con la parte positiva entonces puedo hacer que hasta un determinado punto mi función valga 0 y a partir de entonces pues crezca de acuerdo con la proporción lineal que la haya establecida. Y de forma lineal tengo la función zone que me viene a hacer más o menos lo mismo pero en el eje y. Es decir, tengo la función creciendo por aquí llega al punto 0 y me va a dar un salto a partir de ahí. En este caso también tengo lo mismo no tengo valores negativos luego solamente voy a utilizar este cuadrante de la gráfica. Para ilustrar el ejemplo vamos a hacer un programa voy a poner los mismos tres límites en las tres funciones el límite inferior va a ser 0 y el límite superior va a ser 600. Voy a utilizar la entrada integrada de un CP1L que me da mil puntos de resolución y vamos a ver cómo se me comportan con esos límites entre 0 y 600 la función límite la función band y la función zone. Lo que hago es llevar la entrada integrada del A642 pues en el caso de la función límite al de 20 en el caso de la función band al de 30 y en el caso de la función zone al de 40 Vamos a cargarle este programa Bien, el primer ciclo le estoy cargando los límites no es normal utilizar los mismos límites siempre en todos los casos para cada aplicación esto es simplemente para ver cómo se comporta En la función limit hemos dicho que los límites los tengo fijados entre 0 y 600 voy a ver cómo partiendo de 0 se va a ir incrementando la función ahí en de 20 hasta que llegue a 600 y una vez que he llegado a 600 aunque yo incremente hasta los milipico puntos que me permite la entrada pues veo que se me ha quedado fijo ahí en 600 por tanto estoy limitando el valor de 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 conversión a los límites en este caso en 0 y 600 solamente va a tomar valores entre esos dos en el caso de la función band que lo he llevado a de 30 según va incrementando la función estoy en 0 y una vez que llego a 600 ahí empieza a crecer la función y llega hasta el máximo es decir lo que voy lo que está haciendo es ignorando los primeros 600 valores que le he marcado en el límite mientras que en la función zone empezamos en 0 y ya en 0 ya veo que tengo aquí un offset de 600 el valor que le he dicho es decir le estoy haciendo que salte y a partir de ese valor va a crecer proporcionalmente pero empezando ya a partir de 600 y por tanto pues me va a llegar a los 1600 y pico puntos que admitiría en este ejemplo podría combinar varias funciones para conseguir otra más compleja aparte de estas existen otras funciones de regulación que bueno se pueden consultar en el manual del sistema en este ejemplo simular al ejemplo 2 lo que tengo es una entrada analógica integrada en un cp1l que va de 0 a 1000 puntos y lo que quiero es reflejar hacerle un escalado de tal forma que cuando yo tenga 0 voltios en la entrada tenga 0 voltios en la salida y vaya creciendo hasta llegar a los 4000 puntos en la salida el problema que tengo entonces es que necesitaré escalar la entrada en el primer ciclo voy a meter los valores 0 como origen y como valor escalado siempre el valor escalado en vez de el valor de origen en binario mi valor de origen va a ser la entrada analógica integrada en la 642 y mi valor escalado es el que voy a meter en un área de 14 que después voy a llevar a la salida analógica de la MAD 221 tengo entonces los puntos A escalado y origen con 0 y el valor que quiero obtener escalado serían 4000 en BCD es el valor escalado a partir de los 1000 que son los que me da mi entrada analógica después siempre estaré haciendo el escalado de la entrada analógica lo llevo al área de 14 y en D10 es donde he metido esos parámetros como el resultado lo tengo en BCD pues lo tendré que pasar a binario mediante la función bin y una vez que lo tenga en binario pues simplemente hago un move del D16 donde he metido el resultado ya en binario a la salida que será el 29 95 para el caso de la primera salida de la analógica muy bien ahí tendría el programa primer ciclo de scan cargo los parámetros y después simplemente hago la función de escalado vamos a cargárselo muy bien en el primer ciclo se habrán cargado los parámetros y ahora vamos a ver qué es lo que tengo tengo los los 0 voltios en mi entrada y según voy subiendo va subiendo el valor en mi voltímetro de la salida analógica entonces estoy pasando una escala de 0 a 1000 ahí estamos más o menos cuando vale 500 tengo unos 2000 en la salida y cuando tengo 10 voltios en la entrada integrada pues tengo más o menos los 10 voltios en la salida el ajuste no es muy fino estamos utilizando un potenciómetro pues simple en caso de querer editar algún ajuste pues se podría utilizar un transductor profesional o un potenciómetro multivueltas que me dé unos valores más ajustados bien vamos a terminar con un ejemplo un poquito más rebuscado en este caso disponemos de un marido de frecuencia en el que va a recibir su consigna de velocidad mediante una entrada analógica y esa entrada analógica se la vamos a mandar desde una map 221 en principio por hacerlo así simple vamos a tener tres consignas de velocidad 600 1050 y 1500 revoluciones esas son las que le tiene que mandar el PLC y lo vamos a hacer de dos formas o bien mediante unas entradas digitales es decir simplemente pulsando una entrada quiero que me mande ese valor a la salida y por tanto el variador me va a coger esa referencia de velocidad o utilizando un potenciómetro analógico en la entrada por ejemplo 1 haciéndole un escalado de tal forma de 1 a 5 voltios por ejemplo de tal forma que por debajo de 1 voltio el motor esté parado y cuando lleguemos a 1 ya se me ponga en marcha y después me vaya metiendo las tres consignas de velocidad en función del valor que tenga la tensión en la entrada de ese 1 a 5 voltios ahora cuando desmenucemos el ejemplo pues se verá un poquito mejor en el primer caso hay que tener en cuenta que la consigna de velocidad se la puedo meter a Capón Omron en sus unidades analógicas realmente siempre me las está dando escaladas me las está dando escaladas en binario porque otros fabricantes trabajan con el canal completo con los 27.000 o 30 y pico mil valores pero en Omron siempre me está dando un valor decimal pues de 1.000 o de 4.000 o de 8.000 puntos por tanto si yo sé que los 10 voltios de esa salida que tiene una resolución de 4.000 puntos esos son 10 voltios pues un voltio serán 400 por tanto si lo quiero mandar a 600 revoluciones pues tendría que mandarle un 1.600 si lo quiero mandar a 1.050 revoluciones le tendría que mandar 2.800 y si lo quiero mandar a 1.500 revoluciones pues le tendría que meter los 10 voltios en principio eso suponiendo que sea un motor de 1.500 revoluciones vale pues entonces como planteamos el ejemplo habría otras muchas formas de hacerlo pero en un principio en un primer ciclo de scan le vamos a mandar un 0 con la función meser lo que me va a hacer es poner a 0 todos los canales por si quedara algún dato en el área remanente que me pudiera dejar alguna consignada de velocidad pues en el primer ciclo se las borra después además le voy a cargar los valores del escalado en principio aquí estoy haciendo un escalado estoy escalando la consigna es decir yo lo que quiero es para facilitarme el trabajo entre comillas pues quiero enviarle las revoluciones que quiero me olvido del valor que le tengo que enviar entonces yo lo que quiero es escalar mi salida analógica que son los la de 4.000 puntos la quiero escalar a los valores de revoluciones que me va a dar el motor de tal forma que cuando yo le meta un valor de revoluciones quiero que te pongas a 350 revoluciones el solito me convierta proporcionalmente en el valor de tensión que me va a sacar vale para eso este primer bloque donde le cargaríamos el valor escalado es decir ese escalado entre tensión de salida y revoluciones también como tenemos que utilizar un potenciómetro que nos limite el otro tipo de control por analógica pues le tendré que meter también el primer ciclo pues los límites pues entre 100 y 500 entre 100 y 500 ¿por qué? pues porque mi entrada es de 1000 puntos y quiero limitarla entre 1 y 5 voltios pues entre 100 y 500 y eso yo se los voy a llevar pues a un área pues el D20 y D21 por ejemplo y ahora en este bloque es donde le voy a poner las funciones que voy a utilizar por un lado el escalado ¿qué escalo? pues tengo un canal en el que voy a meter la consigna en este caso D30 tengo el escalado de función y tengo el resultado del escalado de la consigna es decir aquí lo que voy a tener son las revoluciones ya escaladas y esta perdón aquí lo que voy a tener ya son las lo que voy a tener lo que le voy a hacer lo que estoy escalando es el número de revoluciones que se lo voy a meter aquí en el D30 en la consigna y aquí voy a sacar ya lo que le voy a llevar a la salida analógica es decir en el D30 le voy a meter mis revoluciones las voy a escalar el resultado de un escalado me va a salir en BCD aquí me va a salir la consigna escalada ya para meter todavía no la puedo meter en la analógica y con la función BIM paso esa consigna al D16 que ya podría meter en la analógica y después voy a tener la función LIMIT donde voy a meter la entrada integrada y la voy a sacar por el canal de 18 y este canal de 18 es el que voy a utilizar para controlar los tres saltos de velocidad muy bien además voy a tener un selector el 0.0 que va a elegir o bien el control es por pulsadores o bien el control es por consigna de esta forma entonces con la entrada cuando esta entrada esté activa pues podré mover directamente un valor de revoluciones al D30 ese D30 es el que escalo para obtener un valor en D16 que es el que llevo a la salida analógica con la entrada 3 le mando 600 revoluciones con la entrada 5 le mando 1500 y aquí me falta un valor que se me ha olvidado meter bueno esto lo corregiremos pues me faltaría el de 1050 y el de bueno en el programa está ahora ahora lo corregido en el PDF entonces voy a tener el valor de 600 ahí me faltan por mostrar el valor de 1050 y el valor de 1500 revoluciones entonces según le vaya dando pues me va a coger una velocidad y además para evitar que me hubiera podido crear una consigna del control analógico le voy a hacer que me mande un 0 también cuando pulse la entrada 0 cuando cambie el modo de funcionamiento este move lo único que hace es mover el valor que he tenido escalado pues a la salida y después con con el otro método de funcionamiento cuando la entrada 0 esté a off pues tendré que cuando valga 100 no tendré ningún valor de consigna cuando va a valer 100 mientras esté por debajo de un voltio después después cuando esté entre un voltio y y cuatro voltios le voy a mandar directamente el valor de consignato en red el 1600 directamente a la salida y cuando tenga siete voltios le voy a mandar los siete voltios a la salida directamente y cuando esté por encima de ese valor pues le voy a mandar directamente los diez voltios a la salida es simplemente una de las muchas formas de las que se podría enfocar este ejercicio hemos elegido la más rebuscada quizá para poder ver más funciones vamos a cargarle este programa muy bien primer ciclo borramos todo lo que hubiera para evitarnos cualquier tipo de problema también en el primer ciclo cargamos los límites y los valores de escalado ya hemos visto que estamos llevando estamos escalando las revoluciones por minuto también le ponemos los límites a la entrada analógica y aquí tenemos que serían las funciones de control el valor de consigna su escalado y su resultado después convertido a binario y después la función límite de la entrada analógica vamos a ver primero el funcionamiento por ejemplo con el con la entrada 0 pues en principio veo que tengo la salida el de 30 lo tengo a 0 y vamos a ver que sucede cuando activo la entrada 3 pues veo que le he metido 600 revoluciones vamos a ver como tengo mi salida la A2995 y veo que en la A2995 tengo 1600 que se corresponde con 4 voltios vamos a mandarle la 4 ahí le acabo de meter con la entrada 4 la consigna de velocidad 1050 en revoluciones por minuto y como tal y como la tengo escalada lo que hace eso es que en mi canal le va a meter un 2800 que se corresponde pues aproximadamente con 7 voltios y si utilizo la entrada 5 le acabo de dar un pulso pues lo llevo a a los 4000 puntos con lo cual pues tengo 10 voltios en la salida y ya tendría el motor circulando a máxima velocidad ahora si tengo mi potenciómetro a 0 y cambio el modo de funcionamiento la velocidad cae a 0 y hasta cuando va a estar en 0 pues mientras el valor de mi analógica voy a vigilar aquí el valor de la analógica de la entrada a 642 veo que según va subiendo mi analógica ¿hasta cuándo? hasta que llegue a 100 puntos siempre que esté por debajo de 100 puntos el valor por el uso de la función limit va a ser 100 y en cuanto pase de 100 puntos pues tengo aquí la comparación en la que cuando sea mayor que 100 y menor que 260 lo que hago es le muevo 1600 a la salida si subo por encima de 260 hasta 380 le estoy mandando el siguiente valor de consigna que serían los 7 voltios y estaría a 1050 y cuando pase el 380 ya lo tendría a tope ya tendría el motor circulando a las 1500 revoluciones ya tendría 10 voltios en la referencia el hacerlo de estas dos formas distintas pues bueno es simplemente por ver un mayor número de funciones si ahora vuelvo a pasar a modo manual lo primero que hace es mandarme un 0 es decir resetearme la consigna que tuviera por la entrada analógica debo volver la analógica a 0 porque si no si dejo la analógica con un valor cuando cambie el modo de funcionamiento automáticamente me va a arrancar el motor en velocidad vale pues vuelvo aquí y entonces pues ya le meto el valor de consigna pues que quiera pues a tope a 4000 a 1050 o a a 600 revoluciones y si lo quiero parar pues simplemente le daría a la entrada a 0 con lo cual me resetearía el sistema tener en cuenta eso que lo que estoy haciendo realmente es escalar las revoluciones de cara a que al usuario pues le sea más cómodo meter los valores